Hey que tal mi gente como estan? Yo soy Perseferiando con Melanie Baby Y hoy vamos a reaccionar este nuevo producto alemán, dale cas Vaya a escuchar, suerte Uff, mira Le queda el loop, sabes? Si, si, si le queda brutal, el rojo con medio ondulado Si, asi medio ondulado, como si fuera su cabello asi, sabes? Si Cuando canta en ingles la rompe ya Mardiendo Si, ahora si Dura Dura, 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 si, esta rompiendo Dicen que pa donde voy, voy pa arriba, pa donde más Uff Soy la fucking mexicana, ay no saben dale gas Dale más, fuck the lock, go pa atrás, fuck them all I'm the fucking gitchy issue type of bitch, that's what you want El beat también esta muy bueno el beat Si, se corta Si, se corta Ay que esa partida no es que fue que flow no? Solo, solo eh Dale gas Que flow tiene esa parte Si Chero, mira ese sentido Ahora, ahora El que esta en otro lado, si si escucha el junto, pero bueno, realmente esta en Miami Si Por los caídos de mi pueblo, que se muere el mal gobierno Por robar tanto dinero, pinche iguales ratas De male merga, soy rapero Si te digo lo que quiero, esta va para mi barrio, va para mi rap Furo Por los que están en la cana, por una marca sembrada Por la misma policía, gente inocente, sigue encerrada En un chico de estilo en la cava, con mi línea su boca se traba Desde la semana pasada, trago tu perra traumada Que duro Este buen tema, que buen tema Me gustó este junto de ellos dos Es uno de los mejores de entre ellos dos que escuchamos Duro Duro Hey, talegas Hey, que buen tema, este es un palo Si, es un buen talegas Bueno, no? Si, esta muy bueno, esta muy bueno, esta muy bueno Me gusta, me gusta este tema, esta duro Ahora va a meterle ahí a su chanteo Desde Michoacán hasta Zacatecas Estos están fumando piedras Y piensan que me voy a dar Estas muñecas de seda No saben lo que le espera Que esto es si es producto fino No se vale regalar Uuuuuh Con regaladas Esa es la ciudad da Para la que quiere Tengo bitcoin Con la que quiere Me dedicando a cualquier mascovia No acaba Ya me... Escúchame, la vez, la vez, la vez Ya cae la nieve Y viene invierno Y es lo que me teme Me si tu haces rap o qué Duro 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 Es esta parte brutal Buen flow El b también se prestó un montón El bipó otro El b en 5 y 2 La partena Este tema está brutal La verdad que decir Me gustó mucho Esto es muy bueno Lo que queremos Las dos se lanzaron. Pero en diferentes lugares. Ni mucho menos que soy mexicana. No mames. No mames, güey. Que siempre pasa lo mismo, güey. Ok. Estuvo bueno, gente. Criminal. Qué buena canción. Me gustó mucho. Qué buena canción. Me gustó. Así que nada, gente. Espero que la hayan disfrutado. Ya saben, seguimos en vivo. Estamos matando.